hola jugones y jugonas y bienvenido un día más a mi canal dar chiquen 8 y a este capítulo 36 de final fantasy 12 bueno chicos en el capítulo anterior hicimos toda esta zona si recordáis lo que viene siendo la meseta de cheetah y llegamos también a la dungeon esta al palacio de shoshin que es donde tenemos que seguir la historia principal que es donde vamos a ir ahora vale y lo más importante de todo es que me puse a farmear como os dije que iba a hacer ayer y farme matando las serpientes de aquí quedan bastante experiencia casi mil de experiencia cada serpiente pues farme para subir a nivel 70 tengo todos los personajes a nivel 70 bueno menos a seis banques estuvieron más tiempo en el equipo digamos y subir unos cuantos niveles más básicamente pero están todos a nivel 70 vale cuánto tiempo ha tardado en hacer esto muy poco porque bueno vais a ver el tiempo que ha tardado a ver la última partida guardada que jugué ayer no el último o sea ayer cuando hagamos el capítulo guardé la partida no pues es este de aquí que como podéis ver son 48 horas y 54 minutos y este es el último que hice ayer con ya los niveles subidos según podéis ver 49 horas y 22 minutos sea media hora más o menos tarde como tarde eso pues porque hice lo que os dije de cómo hice la otra vez use el chen en jim y puse que el multiplicador de experiencia en lugar de matar a una serpiente que me da 800 no de experiencia pues lo multiplique por 50 literal o sea una 800 por 50 vale sea una barbaridad y por eso tardé media hora en subir los 20 niveles que me falta más o menos para aprox y ya está vale él es lo mismo lo único que en lugar de hacerlo en tres horas a lo mejor pues lo único que he hecho ha sido aportar todo ese tiempo al multiplicarlo por 50 pues en media hora básicamente lo mismo te dan la misma experiencia que se hubieras hecho en tres horas lo mismo vale los mismos puntos de de licencia todo igual lo único que pasa que ha acelerado como el tiempo para hacerlo mucho menos tiempo en lugar de ya digo dos tres cuatro horas con ha tardado pues lo he hecho en media hora simplemente y ya está lo único que he hecho es eso subir los niveles mandado objetos obviamente pero no no los he vendido a legan modo de penitencia como hicimos la otra vez porque podría perfectamente haber conseguido 99 venderlo y volver a conseguir con 99 para tener un montón más de pasta pero eso no lo he hecho a modo te digo un poco de penitencia por utilizar el truquillo este para acelerar un poco el tema que realmente no ha hecho un truco lo único que ha hecho ha sido acelerar el tiempo vale hasta un poco más y bueno vamos a ver qué hemos conseguido bueno hemos conseguido un montón de puntos de licencia obviamente se tiene 12.000 porque tiene lo del doble de puntos para más también tiene 12.000 es que estuve jugando un poco con lo de intercambiarme los objetos vale para poder pues hacer cosas sobre todo por el nivel de experiencia estos dos porque tienen los dos los del doble de experiencia de estos dos que tenían antes recordar como ya acabamos con ellos con los dos pues se los puse a estos dos por eso tienen 12.000 y esta gente tiene la mitad de 6.000 porque porque no tienen el doble de puntos de licencia bien este hombre ya sabéis que hemos acabado con él todas las licencias como podéis ver está completito y los dos trabajos a no ser que me ponga alguna invocación que me abra a lo mejor si salen aquí pone ahora este camino de aprender cositas que no sé todavía pero de momento este tío está completo valtier también estaba completo si no recuerdo mal no lo dejamos completadito ayer correcto y este otro trabajo de asegurar por si en este caso no sé que se me haya pasado algo también está completo vamos a frank por ejemplo que la que toca ahora vamos a prenderle las magias como 6.000 puntos no se tendré para todo pero vamos a colocar subió 20 niveles prácticamente bueno este por ejemplo frank ha sido 20 niveles pero los otros van por ejemplo han sido 12 creo y así igual así también sido 15 o por ahí algunos han sido menos pues la mayoría han sido cuando tres de ellos han sido tres no dos de ellos han sido 20 niveles y los otros menos para nosotros han sido mejor 15 12 13 depende del personaje con las magias qué más me queda de esta mujer las habilidades primero que nada aprender los éstos los gambits importante para que también encima ya a ver no sé si con 6.000 puntos tendré para todas las habilidades pero ojalá y así ya vamos con todos personajes con todo cosa que nos ahorramos son armas y accesorios aquí ya hay un cambio de aquí aquí hay otro y esto ya son accesorios si en el otro trabajo que hay nuestro trabajo hay habilidades veis vamos primero con las habilidades y las cosas importantes con esto no sirve de nada pero bueno porque no va puñetazos pero yo lo pongo su habilidad vamos a esto que son técnicas y magias y también la libra guay nacimiento de pociones 1 joba de fénix para que te cueren con más vida cuando resucitas resistente esto le da más defensa cuando estaba a punto de morir tono muscular que esto está muy bien también los ataques físicos causan más daño cuando la vitalidad está al máximo aunque bueno esto dura poco la verdad otra vez las colas de fénix para que ya digo resucites con más vida y por aquí no sé si hay algo más aparte de accesorios aquí tenemos una cosita que poner y aquí hay otra mera y aquí hay otra y estos son accesorios todo accesorios de aprender esto primero los palos serían interesantes porque esta mujer va con esta arma así que debemos aprenderle todos los palos que pongamos esto es palo si no tiene el simbolito del palo pero si esto hay que prenderlo palos sublimes bueno supongo que esto es lo mejor no la mejor arma de ella de palos vale rompe espíritu ojo la zona rompe defensa pero por su reacción y tenemos por aquí esto hicimos todo nuevo reduce a cero la vitalidad de un enemigo sacrificando la vitalidad propia entonces no mola tanto supongo que no supongo que le quitarán la vida que tienes tú mira vida que guay tiene más vida esta mujer esto que es rompe brazo abajo estoy aprendiendo primero lo que es útil ya digo y luego ya lo que me sobre como por ejemplo esto me da igual porque esta mujer no va con esta con este equipo puesto bajo el equipo mágico entonces esto me da igual voy a dejar para el último básicamente que va a ser ya porque ya lo que me quedan son accesorios y las dos cositas de aquí abajo lo demás es todo accesorio creo que tengo para todo tengo cuatro mil y pico puntos yo creo que me da para toda la tabla entera me parece que acaba con todos los personajes puede ser gente sería la leche eso si acaba con todas las tablas ya me puedo olvidar hay que buscar ya básicamente accesorios buenos cinta sería lo suyo que no he mirado no he mirado todavía como se consigue la cinta mira que dije que le había olvidado vale tenemos todas las habilidades aquí les tenemos esto que contundente en agonía sus ataques físicos causan más daño en el estado agonía y tenemos por aquí el hechizo al azar que tenga un enemigo con hechizo negro elegido al azar que todavía no tengo esta técnica tenemos que conseguirla en algún sitio no sé dónde pero hay que conseguirla vale pues esta mujer aparte de los accesorios lo demás ya estaría aquí harían los gorros pero nos da igual tengo cuatro mil puntos yo creo que me da para todo que farmea un montón gente o sea tener en cuenta que he farmeado como lo que sería son 20 niveles vale en media hora lo que tardaría a lo mejor tres cuatro horas en hacer en media hora lo he hecho entonces quieras que no me han dado un montón de puntos tío y eso que esta tiene la mitad de lo que le han dado a los otros que tenía lo del doble que los otros tienen doce mil puntos cada uno y esta tiene seis mil o sea y creo que le da para todo con seis mil los otros que tienen doce mil le va a sobrar una barbaridad a ti bueno los accesorios los va a aprender todos por lo que vean lo genial eh una cosa que me tengo que preocupar menos tener todo esto ya una cosa menos de que preocuparse gente va a este trabajo lo tiene todo a excepción de los gorros que yo digo me da igual voy a aprender antes el otro lo que sí que me interesa lo que hay lo que siendo el mago rojo si hay algo más aparte de los accesorios que acabo de aprender que no lo sé accesorios están todos aprendidos los escudos me dan igual y las armas estas me dan igual o sea que mira hay una técnica aquí sacrificio todo esto son escudos hacia arriba y todo esto estas dos armas me dan igual también pero bueno voy a prenderlo todo ya que estamos vamos voy a acabar con este trabajo porque lo que me queda es esto de aquí arriba a la derecha y ya está y a ver si me dan los puntos para lo otro y terminarlo yo creo que sí que me da para todo pues se acaba con todos mira que bien porque si acaba con esta con el resto he acabado seguro también bueno a lo mejor penelo puede que se quede a lo mejor cerca pero los otros creo que todos van a acabar con todos los trabajos eh con todas las licencias este estantero 100% ya vale clérigo vale clérigo lo único que me falta son los gorros si tengo dos mil y pico puntos sobrado no pues hemos acabado los dos que bien tío oye por contento no pensaba que hubiese acabado con las licencias me quedo loco ahora con bola una cosa yo digo menos de que preocuparse ahora ya solo a partir de este momento es conseguir los objetos ya sabéis que las licencias solo te abren parte de como chetarte no porque no es solo aprenderte el objeto en cuestión no esto tienes que conseguir el objeto hasta que no consiga por ejemplo la máscara de la lista pues no se va a chetar el personaje por mucho nivel que tenga no le va a subir las estadísticas tanto como si tuviera el equipo este puesto vale en este juego ya digo que es así que es una mezcla como para que para chetar un personaje tienes que tener tres cosas no y tienes que contener esas tres cosas si no no subes vale no te chetas que son esas tres cosas pues es el nivel obviamente tener nivel tener el objeto y tener desbloqueado el poder equiparte el objeto aquí en las licencias entonces tienes que tener esas tres cosas a la vez para poder chetar el personaje vale pues este juego es así que lo vamos a hacer más complejo de lo que parece que puedes chetar un personaje pues hemos acabado eh con todas las licencias de esta tía las dos tablas gente esta mujer está 100% igual que estos dos a falta de invocaciones que puedan abrir un caminito más eh se ha quedado con 2000 puntos tío y tenía 6000 como esta vale y esta gente que tienen el doble como que le va a sobrar 8000 por lo menos vale tocaría vas estamos en el lancero que le quedaba poco este también tengo tantos puntos tengo 12.000 me da para todo voy a ponerlo todo ya los accesorios y tal aunque este ha quedado poco eh para acabar con él queda muy poco para aprender cosas tiene lo completo de hecho le puse los del doble de puntos de licencia para acabar rápido con él para ir con penelo y frank que eran las que estaban más atrás pero si acaba con frank con penelo yo creo que también ahora veremos con este tío vamos a acabar si o si ahora y con asia también asia estaba un poco atrás también con las magias y eso pero yo creo que ya vamos a acabar con ella también hoy ostia por todas las licencias eh que bien tú hemos acabado con el trabajo de lancero como podéis ver está todo a falta ya digo de que te ponga una invocación como esta bueno como esto sí que está aquí esto no es una invocación pero que es un cuadrito no que se pone de más que a lo mejor yo que sé está aquí por ejemplo en este hueco aquí y me abriría el camino a estas dos habilidades vale no lo sé a falta de eso de momento siguiente trabajo que sería arquero vamos a empezar por arriba está todo los arcos que no los voy a usar pero bueno hay que ponerlo y este igual este tío solo le faltan los gorritos los arcos que no voy a usar ¿no? por ver pues hemos acabado con este también eh yo os he dicho que este le faltaba muy poco para terminar con él de hecho le queda esto que estáis viendo ahí abajo y ya está vamos bien eh a ver con nivel 70 es normal que tenga ya puntos de sobra para poder ponerme todo esto pero vamos ahora o sea ahora vamos bien de nivel vamos bien con el tema de los objetos desbloqueados lo que me faltan son los objetos para equiparlos y ya poder romper más a los personajes ahora mismo estamos limitados en poderío vamos sobrado de poderío pero no tenemos ese poderío digamos porque me faltan los objetos para digamos desbloquear el poderío ¿no? entonces ahora estamos capados hasta que no consiga el objeto en cuestión por ejemplo le digo este que es el nivel 13 que es más tocho que hay ¿no? de protección ligera pues hasta que no consiga esto estoy jodido básicamente pues muy fuerte que vaya hasta que no consiga esos objetos no se rompe el personaje estadísticamente y no haría más daño del que debería haberlo pues eso conclusión putada pero bueno hemos acabado con este o sea que básicamente tener esto al final no me sirve de nada ahora mismo de momento siguiente Ashe esta sí que me interesaba porque hay cosas como el gorro por ejemplo que quería prenderle a ver con los 12.000 puntos que tengo debería dar poder ponerme todo lo que me falta pero bueno vamos a coger estos gambits así le puedo equipar más cosas si me hace falta le voy a poner todo ¿eh? lo que pasa es que estoy haciendo lo que más me interesa primero por si acaso me quedo sin puntos que no creo pero bueno nunca se sabe ¿no? el primer accesorio que tenía 5 puntos no lo tenía todavía desbloqueado flipa el accesorio más alto del juego no lo tenía desbloqueado todavía ¿qué es esto? dagas 5 no te hacen falta dagas a ti precisamente vale vamos a quitarlo de en medio ya los accesorios porque así en el trabajo ya lo tengo desbloqueado también y ya pues me pondré lo que falte vara sagrada vara de regoto esta mujer va con ballesta ya sabéis así que por muy bonita que sean las varas no me sirven qué locura ¿eh? qué barbaridad de puntos no pensaba que iban a haber tantos puntos pero es normal tened en cuenta que cada bicho que he matado me ha dado 50 puntos ¿vale? lo que te daría matar 50 bichos ¿vale? 50.000 de experiencia bueno 800 y pico por 50 ¿no? pues es lo mismo ya digo te dan esa experiencia más 50 50 puntos por cada 50 bichos por cada un bicho que he matado porque lo he puesto múltiplo ¿no? por eso tengo tantos puntos de licencia y por eso he subido tan rápido de nivel ¿no? en tan poco tiempo esto está vale el mago blanco tenemos el trabajo ya completito vamos a arquero bueno acronomante perdón mira la última ballesta póntela ya y... ya debería estar casi todo si no he terminado con esta le queda poco ¿eh? hemos aprendido los accesorios que era lo que le faltaba aquí creo creo que he acabado con ella ¿no? puede ser pues he acabado con ella fíjate los accesorios que faltaban se ha puesto y se ha puesto aquí también así que solo me faltaba la ballesta increíble pues hemos acabado con ese chicos y ahora ya nos quedaría pues Penelo que es el último personaje que este es el que está más atrás de todos a ver si con 6000 puntos me da para todo no sé puede que sí, puede que no porque esta está muy atrás pero mucho, mucho de hecho hay un montón de habilidades ¿ves? que no tiene así que vamos a aprender las habilidades primero y luego ya vamos a los accesorios esta no le sirve porque esto tiene que ir a puñetazos limpios pero bueno ya la pongo ya digo porque es una habilidad pociones 3 pociones 2 supongo que es pociones 1 correcto los accesorios que están aquí los pocos que le quedan por aprender vale, los gambits es importante aprenderlo todo todos los gambits yo creo que lo tengo para todo eh por lo menos este trabajo en concreto el desechador lo vamos a acabar seguro el otro no lo sé el bruto no lo estoy seguro vale, esto está vale, esto está espero que te dé escudo esto y ya lo que te queda aquí son los accesorios o no? a ver, creo que tengo puntos vamos a aprender los accesorios creo que me sobra eh, para aprender el otro trabajo yo creo que sí, no sé tened en cuenta que los accesorios son conjuntos de los dos trabajos así que si lo aprendo aquí lo aprendo en el otro vale me sobran 5 me dice, tengo sobrado para todo fantástico, pues he acabado con toda la licencia de todos los personajes que hay gente ya me tengo que preocupar de los puntos de estos DPL puntos de licencia, ergo ya los accesorios no hace falta que me ponga el doble de de puntos de PL vale, por lo que me puedo equipar ya otras cosas como por ejemplo defensas contra paro y cosas de esas me gustaría el doble de experiencia conseguir otro accesorio del doble de experiencia para terminar de subir los personajes a niveles de 100 ya, bueno, 99 de forma más rápida, no? pero igual y con este hemos acabado el trabajo acechador, vale, completo, no? repasito rápido, mmmmm, no me deja nada, no? vale, y ahora el último trabajo bruto, que no creo que quede mucho aparte de y los accesorios que están aquí todos, veis vale, vamos a prender estas cuatro cositas que son armas que no voy a usar, pero bueno, ahí están va, me sobran puntos, eh, me sobran genial, tío vamos a prender las hachas debería darme de sobra, no? yo creo que sí vale, tres mil puntos ahí no hay más de 500, pero ahí está está hecho, está hecho chicos, lo hemos conseguido primer escudo sin coger, ¿sabes? va, sobrado, gente, he conseguido p.m. por vitalidad y la última habilidad que está aquí, o técnica, como queráis llamarlo rompe espíritu, va pues gente, he aprendido todas las licencias de todos los personajes, ¿vale? hemos acabado con esto bien, una cosa menos que preocuparse por lo que ahora ya, ya digo, me puedo poner aquí en equipo a ver este no, porque este tiene el doble de experiencia, pero este tiene mudez esta mujer tiene, por ejemplo, este que tiene los dobles puntos de licencia y esta mujer, veis, aquí ya puedo sí, ponerme un accesorio en condiciones el que yo quiera que sinceramente le quitaría a este hombre el que tiene puesto y le pondría otra cosa como puede ser, por ejemplo inmune a veneno y a merma no estaría mal hay que buscar accesorios buenos ya, eh este me gustaría tener dos, uno más para ponérselo a este hombre también porque te hace inmune a mudez voy a ponerme esto de inútil e inmóvil y a esta mujer le vamos a poner lo del silencio, básicamente de la mudez, perdón esto para que sea inmune a mudez y nunca se quede sin poder hacer magia ya que este es el personaje que nos cura y si se queda muda pues no puede curarnos, ¿vale? ya nos ha pasado un montón de veces, de hecho hace poco no en el capítulo anterior nos han puesto mudez muchas veces vale, pues hemos acabado y aún así como podéis ver, mirad la vida que esta mujer es la que tiene menos vida en la putada y eso que tiene nivel 70, ¿vale? o sea, no sé como coño hubiera subido a esta tía a nivel máximo supongo que con las armaduras y demás, pero no sé algo tiene que haber, ¿no? para subirle la vida me quedan 119.000 puntos para subir un nivel más ya veis que cuesta vale, pues estamos hemos acabado con toda esta locura vamos a guardar y ahora me tengo que preocupar por las licencias lo cual moda al menos de momento me tocaría guardar aquí y vamos a seguir la historia, gente tenemos que ir ahí arriba al palacio de Sholen que es donde nos quedamos vamos por aquí por aquí corre pegado a la izquierda vamos cagando leches paso, paso de los bichos vámonos vamos directo a la historia principal para no perder más tiempo que ya hemos perdido un montón ahora equipándonos cosas de licencias tenemos que buscar en las cintas, tío eso es el objeto que buscamos para todos los personajes o mínimo tres cintas para los tres personajes que llevo principales que cinta te hace inmune a todos los estados alterados y eso es lo mejor que te puedes poner, ¿verdad? sabemos cómo conseguir una pero no sé cómo conseguir más entonces tengo que mirarlo no tengo ni idea sinceramente no me acuerdo hace muchos, ya digo años por lo menos diez que no juego este juego entonces me acuerdo de algunas cosas pero no de todo vale, vamos a pasar un de los enemigos, yo digo cagando leches hay que pegar aquí voy a por medio trampas que me estoy comiendo pues si es súper listo pero bueno cosas que pasan por aquí es es por aquí me voy a transformar en piedra me voy a transformar en piedra en cuatro tres déjenme bichos asquerosos y tú no te pones eso oscura no hay con esta no puedes uy, cuidado, cuidado que me transformo en piedra vaya, se transforma en piedra que pena no pasa nada gente no os preocupéis porque hay un punto de guardado ahí delante a por aquí salgamos por la puerta que salgamos izquierda o derecha y un punto de guardado bueno, vamos a llegar a un punto de guardado me han puesto piedra más, eh no piedra normal con piedra más y no podía curarme con esta la cual es una putada ya veis que tengo nivel 70 y aún así me revienta ¿sabes? os parece maravilloso, ¿verdad? hijo de presa hijo de presa trampa mágica me ha recuperado vida PM, no sé qué otra trampa que me ha vuelto a curar y dinero, 4.000, eh, no está mal vale, se supone que por aquí llegamos a un punto de guardado o eso pone en la guía bueno, no sé dónde ahí está ah, es un cristal enemigo matado de lo primero no, no creo que ha tardado mucho murió, ya está y ahora aparecerá el de verdad ya está, lo tenemos vamos a guardar para recuperarla a los otros quitarle el estado de piedra y tal uy, perdón esto me gusta más vale, vamos a guardar y vamos a seguir tenemos que pasar por aquí para ir a la zona que queremos para seguir la historia, ¿vale? al al laboratorio de ZIP te libra por dios que aquí hay un montón de trampas tío, ya me he comido dos y menos más que eran buenas momento gente, voy a poner la guía para ver dónde tenemos que ir bueno, aquí hay una parte jodida ahora, ¿eh? hay como varios caminos que hay que seguir y bueno y vos y demás, vale a ver, desde el cristal del guardado o sea, este de aquí abre la puerta al este para llegar a la senda correcta la de este es para acá, ¿no? a ver, no hay otro camino, así que cadáver reseco los restos de un aventurero sus fuerzas se agotaron antes de llegar a la capital bueno, es por aquí senda de autorreflexión se supone que es esto donde estamos llegando ahora correcto abre la puerta del norte y en la intersección ve por la derecha nos encanta matar los 80 bichos que hay aquí, ¿no? mira, ¿veis luego de que me han puesto Mudez? necesito un objeto de esos que te quite la Mudez, tío pues se lo pongan a Bang me da igual, pero si se lo pongan a Valtier me joden otra poción en la intersección ve a la derecha y sigue pegado a la pared hasta que llegues a la vasija del tesoro donde está el mapa, gente de la zona supongo que la intersección es esta, ¿no? o sea, si voy por aquí llega al mapa, ¿no? voy a dejar los bichos, claro por aquí se supone que llegamos al mapa pegado a la derecha pegado a la derecha ahí está el mapa, ya vale, llevamos el mapa de la zona, que ahora vais a ver la liada que hay aquí esta es la liada que os decía, ¿veis? ahora que llega hasta allí, pero la liada está aquí veis que hay como muchos caminitos ahí, justo en el medio, que hay como muchas líneas, ¿no? pues tenemos que hacer una serie de caminos para hacer como un... como un camino entre un punto y otro para poder llegar al sitio vale, hay que hacer como un... como un... orden, digamos primero por ejemplo, pues por aquí luego a lo mejor, pues por aquí luego por allí ¿sabes? y es un camino correcto si no, si te equivocas empiezas de nuevo, ¿no? es como eso es como una especie de laberinto por ejemplo continúa avanzando pegado a la pared hasta que llegues a la cascada del tiempo es decir, tenemos que seguir por aquí para llegar a la cascada del tiempo, que supone ser aquí cascada del tiempo vale, vale si quieres acceder a un cofre del tesoro haces lo que te indicamos a continuación no hay que activar nada simplemente seguir el camino exactamente como te indicamos con la imagen de arriba ya que las cascadas van cambiando cada vez que pasas de una zona a otra ¿ves lo que os decía? es como un laberinto el icono del personaje indica el punto donde tienes que comenzar vale empezamos aquí el icono del personaje el icono del personaje y además el cofre es aleatorio encima o sea, haces aquí una cosa súper tocha o sea, una liada para conseguir un cofre y encima el cofre es aleatorio al de la guía dice que le dio un Omni Fénix Omni Elixir, perdón a ver, vamos a hacerlo dice que primero vayamos por aquí que hemos estado aquí ahora dice que el 2 tenemos que ir por la que está más a la izquierda de todos el camino, ¿no? más a la izquierda de todos vamos para allá, yo que sé muere me ha quitado 1600 de vida haciendo nivel 70, tío me loco os digo de que no voy equipado o sea, voy bien de nivel sobrado pero de equipo voy como una mierda se meten una hostia y me quitan casi me han quitado 1600 de una hostia un nivel 70, eh eso en un juego normal no pasa, obviamente pero loco os digo, por mucho nivel que lleváis si no vais con el equipo correcto por quién están igualmente, ¿sabes? y es lo malo que tiene este juego, ya digo vale, tenemos que ir por aquí, ¿no? hay que seguir más para allá pero te voy a pasar por aquí por cojones, ¿no? me queda otra ¿no puedo pasar, tío? ¿cómo voy allí entonces? si me dice que tengo que ir por el 2 ah, vale, ya he pillado es que es el 1 al contrario, es decir es decir no, aquí no, la siguiente vale, 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 me ha quedado claro es decir, empezamos aquí es donde hemos entrado, ¿vale? recordáis, ¿no? esta es la puerta número 1 ahora tenemos que ir a la otra punta y entrar de nuevo aquí que sería la parte número 2 es decir, venimos de vuelta, ¿vale? puerta número 1 y ahora vamos todo el camino hasta la otra punta del mapa de izquierda del todo porque sería la puerta número 2, ¿vale? es decir, vamos por aquí todo recto hasta allí hasta el fondo todo recto no entréis por ninguna puerta, ¿eh? todo recto todo recto más dinero matenlo voy a curarme que estoy viendo que está un poco tocado bang la mitad de vida prácticamente cuidado con esta gente que pueden estar todos alterados, ¿eh? como me pongan virus estamos jodidos, ¿eh? todavía no puedo curármelo a ver, esta serie de la puerta es número 2, ¿vale? así que vamos a entrar por ella número 2 la número 3 es la que está justo frente por frente ¿vale, gente? parece que las cascadas han cambiado de lugar la que está justo ahí arriba, ¿vale? la primera o sea, vamos por aquí no os olvidéis de coger los cofres si veis vale, esta es la primera, ¿no? vale, pues esta sería puerta número 3, ¿vale? así que vamos a entrar por esta y luego vamos a entrar a ver, que la 4 sería la de la derecha no la siguiente no la siguiente, ¿vale? o sea, la segunda empezando desde la derecha, ¿vale? es decir, vamos por aquí esta sería la 3 este primer camino lo pasamos de largo lo pasamos de largo lo pasamos de largo o es por aquí primero no, lo pasamos de largo, gente este lo pasamos de largo y entramos por aquí, ¿vale? estamos por aquí matamos a este señor que tiene algo en la cabeza que no sé qué es qué gracioso el señor no toquéis nada, ¿eh? aparte de ir por el camino vamos a entrar por aquí bueno, vamos a entrar por aquí esta entrada que está a mi derecha, ¿no? tenemos que ir por la siguiente, ¿vale? esa por ahí no la siguiente si venimos por aquí arriba un tío, ¿eh? y sería esta que está aquí a la derecha esta de aquí, gente fijaos en el mapa para que sepáis dónde es está la número 4, ¿vale? la puerta 4 la 5 es la que está ahí abajo justo frente por frente, ¿vale? así que vamos por allá todo esto es para coger un cofre que nos va a dar un premio aleatorio pero puede ser algo bueno, ¿vale? la cascara en cambio de lugar vale, nos metemos por aquí a la izquierda cruzamos el puente este esta gente mueren fácil dinero dinero voy a poner libre otra vez porque al mismo se me ha pasado el efecto míralo me lo imaginaba vale, pasamos por esta puerta que es la número 5, ¿vale, gente? con cuidado de la trampa que hay ahí en medio vayan a pisar tus compis la puerta número 6 es la que está justo a la izquierda del mapa o a la derecha del personaje depende de cómo queréis mirar, ¿vale? es decir venimos por aquí rodeamos a la derecha, ¿verdad? la 5, sí rodeamos por aquí no sé por qué ha fallado no sé por qué ha fallado vale, seguimos por aquí cuidado a los enemigos, ya digo no toquéis nada, ¿eh? puertas ni nada seguid el camino conmigo si queréis conseguir el cofre ese secreto bueno, como toquéis cualquier puerta de estas tiene que empezar de nuevo, ¿vale? agua de cronos eso viene bien son ocho puertas y vamos a entrar ahora por la sexta, ¿eh? que sería esta es la número 6, ¿vale? la número 7 es la que está ahí enfrente, ¿no? de las dos que hay, pues justo la que está a la derecha es decir, la segunda contando, ¿no? empezando desde la izquierda vamos por aquí puerta 6, vamos a la 7 vuelto a cambiar las cascadas, obviamente ahora tenemos que entrar por aquí cruzar el puente este que está aquí cruzar el puente que hay a la derecha para que tenga que matar a este voy a coger el objeto al otro, sí ultra poción, wow bueno, cruzamos este puentecito matamos a los pesados de los bichos y tenemos que entrar por esta puerta que está aquí a la vuelta de la esquina esta aquí hay un cofre, ¿dónde? ahí está palabras de guía, no tocáis nada, ¿eh? aquí esta es la entrada número 7, ¿vale? y la 8 es justo la que está a la derecha de esta o sea, hay que rodear para volver aquí por la entrada que está a la derecha y luego ya podemos ir al caminito este central, ¿no? en línea recta hacia abajo y veis el pequeñito la salida que da como un trocito de mapa muy pequeñito pues ahí está el cofre secreto, ¿va? entramos por aquí, ya digo que es la número 7 y vamos a la 8 y última que es básicamente la puerta que está justo a la derecha de esta es decir, que venimos por aquí abrimos aquí matamos a la gentuza que hay aquí para no que nos moleste no sé que tiene este en la cabeza, tío pero vale no toquéis nada, ¿eh? estamos aquí, esta puerta de aquí primero y ahora hay que salir por esta puerta de aquí, ¿verdad? sí, esta es la octava, la última, ¿vale? salimos por esta puerta y ahora en línea recta conseguimos ya el cofre secreto mira, se ha oído una cerradura que se abría que se abría ¿dónde está el cofre secreto? pues nos metemos por el puentecito este rodeamos por aquí no hay ningún tesoro por aquí en medio, ¿no? y hay una ¡Mil espinas! ¡Guau! voy a ver agua, hay un momento al fin tenemos mil espinas, gente eso hace mil de daño, ¿eh? a ver, quiero probarla con este vamos a ver mil espinas ¿tú no tienes mil espinas? me lo creo ah, pues no, tú no ¿y tú? tú sí, a ver mil de daño de enemigo, ¿veis? se pone arriba a ver, vamos a probarlo mira, mira el daño, mira jajaja a ver, no está mal lo que pasa es que ya mis personajes hacen mal de mil de daño de un golpe, ¿no? pero la habilidad está buena, pero anda muy tarde en el juego ¡Oh! ¡Sakura! eso es una hada es una katana, no creo, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! es un sal de ninja esto es para penelo ¡Ah! pero es peor que la que tiene y te hace lo mismo, también pone el efecto freno, así que me vale, y aquí chicos, está el... vamos al trocito ese pequeño de me porque donde está el cofre, que es aleatorio, a ver qué coño nos dan este es el cofre secreto, ¿vale? que hemos conseguido, se ha abierto esta puerta y... ¡Uh! tú que te diriges a Arcadis, la puerta del peregrino, para ti nada significa, solo confusión traerá a tu espíritu tú que la puerta, a pesar de todo, quieres abrir, el corazón del tiempo y la guía de tus pasos, ambos entre las cascadas hallarás desde el corazón mira el cielo al norte, desde el corazón... bueno, esto es el camino que tengo que seguir, ¿no? ahora puedo abrir la puerta, porque es el ruidito que se ha escuchado, ¿no? de abrirse la puerta y aquí está el cofre secreto la pregunta es... ¿qué me tocará? es aleatorio, así que... un onelixir, lo mismo que el de la guía, ¿no? mire, esto te deja aquí atrás si quieres, que nos da igual ahora mismo lo voy a dejar abierto por si yo que sé regresa al cobijo del acólito ah, por si quieres guardar la partida antes, porque ahora viene un boss vamos a guardar partida, que ahora viene un boss y no tengo ganas de hacer todo esto como os he hecho otra vez vas a volver tengo prisa, déjeme, voy a guardar partida vamos a guardar partida un momentito es ahí, no, sí es ahí, no, sí vale vamos a buscar el boss jefazo arimán muy bien pues ahora tenemos que ir al cuadro ese que está ahí al norte, básicamente un segundo voy a bajar aquí la guía, que ya hemos visto prácticamente todo y se nota, en la sala de la ira divina es donde se encuentra el jefazo opcional hay un jefazo opcional, me imagino que es esta de aquí de la izquierda el dragón del averno de la misión, el dragonólogo aunque por el momento todavía no podrás ir a por él tan solo es una nota para que sepas que está ahí, ¿no? vale, pero de momento no podemos ir aquí hasta que nos den una misión, que se llama el dragonólogo vale, pues vamos por el boss, aquí está la estrategia y demás así que vamos para allá, vamos por el boss, gente tiene 62.000 de vida el boss, ¿eh? por lo visto tiene... el bicho nos va a causar un montón de estados alterados, ¿eh? ese es el problema que tiene el bicho ¿por qué me atacas? ah, vale, que está confundido es un problema aquí, ¿eh? de la lechadora, bueno yo me imagino que da igual la puerta que coja, ¿no? pero no coja la de en medio aquí, la de antes, ¿no? o sea... ¿ha estado aquí de la puerta? no vamos para acá, a lo mejor ah, esta puerta, esta muere, maldito vale, por lo visto podemos curarnos virus con panacea porque dice que lo va a poner el bicho, el estado virus vamos por aquí en línea recta, total, tenemos que ir a la zona central, así que... muere muere vale, nos interesa ir... por aquí a buscar cofres, básicamente y subimos por aquí a ver si encontramos algo útil no hay cofre aquí, en serio qué cosas, ¿eh? am agua de cronos voy a mirar si hay algún cofre allí al fondo Aparte de este señor Sí que hay dos cofres A ver qué hay Antídoto y Dinero Puerta de la prueba Qué prueba Ah, va, esta es la puerta Que nos va a llevar al dragón ese que nos han dicho O sea, el boss de ahí arriba Aquí tendremos que venir luego Para ir a matar a ese boss Vale, vamos a ir por Por aquí mismo Es ahí arriba, pero por aquí por el camino de izquierda Está el camino cerrado Por lo que puede que haya un cofre aquí abajo O algo, no, o hay O sí No, no hay cofre, pensaba que sí, pero bueno Más tardes Vale, por aquí Tenemos que ir al norte, eh, pero vamos Voy a mirar por aquí por si hay algún cofre que no creo Para asegurarme No es el caso, aunque estoy viendo aquí una cosita Aquí Ah, no hay cofre, va a ver Y al frente tampoco Pues tenemos que ir de ahí Justo cuando abra esta puerta Hasta el boss ya, gente Ergo, antes de ir por el boss Obviamente vamos a poner cositas Como viene siendo Curarnos lo primero Curarnos lo primero Criendo, eh Vale Vale Me puedo poner alguna protección Ya sea mágica Revitalia podría ser interesante Podría ponerme prisa Podría ponerme prisa, gente Y entramos al boss ya con prisa ¿Sabéis? Podría ser muy interesante esto Vamos a hacerlo Voy a ponerme prisa en los tres personajes Y vamos al boss con prisa Así lo matamos más rápido Todavía no tenemos prisa más Ya lo conseguiremos, supongo Ahí va bien Vamos allá Por el boss 62.000 de vida Una especie de fantasma Por estados alterados, eh No sé yo si me voy a reventar o no A pesar de que voy con el nivel que voy Pero como me faltan las piezas de equipo Pues estoy jodido Con mucho nivel que vaya Tengo el nivel capado Para que me entiendan Hola, señor readyman Se llama así Muy bien Métale de hostias ¿Sabes cuánto le quitas? Bastante Le quitamos Bien A ver si lo matamos antes de que me ponga a estados alterados Me ha puesto condena Pero vamos a matar antes de que se me pasen los 10 segundos ¿Verdad? ¿Dónde estás? Desgraciado Mátenlo Voy a echarle una panacea A A Van Para quitarle el estado condena ¿Verdad? ¿Era cuál es el de verdad, gente? Buena pregunta Bio No ataca en... Ah, sí, en área Genial Vamos a hacer Bio Que esto seguramente hará mucho daño ¿Ya? Ya está Lo hemos matado, gente Fácil, rápido y veloz Ada He acertado al bicho, ¿eh? Porque con el Piro O sea, con el Bio Hemos matado las copias que ha hecho Y ha dado la casualidad De que el boss era el bicho Que teníamos justo al lado Porque había otro al fondo Digo, ¿será el del fondo? Pero no, era el del lado Mira, no tiene suerte Pues hemos ganado Pues somos os pros Felicidades Has matado al Arimán Bueno Se me ha quitado la condena No, ¿por qué no se me quita la condena? No se supone que con una panacea se me quita Panacea 3 No me digas Que tú no tienes panacea 3 Panacea 1 No tienes 3 Panacea 2 ¿Y dónde está el 3? Dime que tienes el 3 Por tu mano No tiene el 3, tío Tiene panacea 2 Solo Por lo que no me puede curar La condena ¿En serio, tío? ¿De verdad? ¿No tienes panacea 3? A lo mejor que he hecho otro trabajo No tiene panacea 3, tío ¿Y Valtier tiene? Dime que sí Panacea 2 A ver, alguna de esta gente tiene que tener panacea 3 Si o si, vamos Tú tampoco tienes panacea 3, de verdad Vale Bueno, y en este trabajo esperan al otro Panacea 3 Panacea 2 De verdad, ninguno tiene panacea 3 Bueno, Van El propio Van Tienes panacea 3 tú mismo Con lo mirado Tú de panacea es como que no, ¿no? Tú tienes el exilio de cosas de esas Pociones Pero panaceas, pero panaceas ni una De aquí Ah, tú tienes panaceas Tú mismo te puedes curar La condena Ah, muy bien Pues nada, pues Van Van Échate una panacea y quítate una panacea y quítate la condena El Ibra Al llegar a la cámara Del elegido Que me imagino que será eso de ahí, ¿no? A circular Sube la rampa Sube la rampa Un momento La de Fénix Mi hijo de Omnicura Poción X, que eso está muy bien Eso te cura la vida entera Hijo de Duplo Y ya estaría, ¿no? No hay más tarde ya Vale, tenemos que ir por la puerta que está Frente por frente Allí Vale, vamos bien Vale, aquí hay un montón de trampas por lo visto Así que hay que ponerse Libra, ¿eh? Porque ya Justo, bueno, nada más entrar, ¿eh? Ah, buenas tardes Cuidado con las trampas Aquí hay muchas, ¿eh? A esta gente no les afecta, ¿sabes? La putada Es un pasillo, no sé Esta está jodida de pasar Me ha acojonado con las trampas, la verdad Vete a todos a ver lo que podían haberme hecho Desde quitarme el PM A hacerme hasta aquí, ¿eh? Aquí no hay trampa, cosa más rara No me lo creo Cofre Dinero Una caída al infinito Por allí es por donde hay que ir, pero Por aquí hay un caminito que me imagino que habrá algo útil, un cofre o algo Me hago una trampa más para putear, ¿verdad? Cagenui ¿Qué coño es un cagenui? Cagenui, gente ¿Es un botín? No, no es un botín ¿Qué es un cagenui? ¿Un arma? No ¿El tip? No Vale Como no está aquí abajo nuevo En ninguna de las secciones es decir que ya lo tenía Es algo re, ¿no? Este cofre aquí solitario me da una muy mala espina, ¿eh? Pero bueno Dinero Vaya Súper útil Podría andar algo mejor, ¿eh? Yo digo que los cofres de este juego son un poco bastante mía Vale Por aquí llegamos ya a la última sección Para llegar a lo que viene siendo Arcadis Se supone que tengo que subir la cuesta Por lo que por aquí abajo puede que haya un cofre o algo Nada Qué bien Bueno, nada Subimos la cuesta esta Pestal de Betusto Activar la plataforma Subimos en el ascensor Y vamos a llegar a Arcadis ahora mismo Vamos al laboratorio de Zid, chicos Al laboratorio del padre de Valtier ¿Vale? Que recuerdo que Zid es el padre de Valtier Va a buscar la magicita esa, ¿no? Y queremos romperla Bueno, quiere destruirla A ver si puede A ver si lo consigue La verdad es que el atajo este Para llegar al sitio Es muy jodido, ¿eh? Madre mía Cualquiera se mete por este atajo Para llegar a la ciudad esta, macho O sea, como fuera Vamos a guardar aquí Y yo creo que lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Porque no sé cuánto llevo Pero voy a mirar A ver cuánto llevo de capítulo Ya una hora Esa, una hora y cinco Justo Voy a dejar aquí Vale Arcadis Casco viejo Arcadis Vamos a ir mañana ya Que es detrás de esa puerta En lo que la guía Son literalmente dos párrafos chiquititos ¿Vale? La siguiente zona Al menos lo que pone ahí Imagino que habrá tiendas Para una ciudad Vale, eso Habrá que comprar cositas nuevas, ¿no? Estamos en el casco viejo de Arcadis Luego viene Arcadis Capital Imperial Y el laboratorio luego de Zid Las tres cosas No creo que sean muy largas de pasar, ¿no? A ver Pero efectivamente La ciudad tampoco muy larga Y el laboratorio Tampoco muy largo Y bueno, hay un boss y tal Pero no es muy largo de pasar Luego viene el puerto de Belfoneheim Que esto no es muy largo tampoco Y están las magias tochas Como hielo más más O ni cura más Aquí, aquí esto mola, ¿eh? Esto mola Este sitio está bien eso Son magias que se pueden comprar A ver, ojo Vale, después del puerto Viene el Bosque Encantado Que es la zona esta chunga Recordáis que Que nos ponían inútil y inmóvil Ajá Esto es jodido Por lo que estoy viendo Y después del bosque Este viene Giruvegan Ciudad Encantada Que es una daño larga Esta es larga Con un boss bastante tocho Por favor Luego viene el gran cristal Que esto es súper largo Con un boss bastante tocho Y después del gran cristal Viene preparándose para la batalla final del juego Viene, ¿vale? Por lo que todo esto Serán cosas secundarias Imagino Y luego ya La batalla final Que básicamente está dividida En tres secciones Que es gran faro Nivel inferior Nivel medio Y nivel superior Y luego ya El boss final O sea, la fortaleza final Se llama Bajamud Vaya Y aquí es donde sería Vale, el boss final Es nivel 55 ¿Vale? Y nosotros somos nivel 70 ya Así que deberíamos de ir sobrados Pero bueno Como da igual el nivel que yo tenga Porque si no tengo el equipo Apropiado para la batalla ¿No? Para ese nivel Pues realmente Tengo nivel 70 Pero a lo mejor en verdad Estoy nivel 40 ¿Sabes? Por culpa del Del capamiento Que tenemos con el equipo ¿No? Tenemos la misión de secundaria Las cacerías Luego las invocaciones También El clan centaurio Tenemos que hacer un montón de cosas Luego Y extras Pone Registro de médico Técnica Hechizo Mejores armas Y escudos Que esto sí que interesa ¿Dónde estarán? Licencias Esto ya lo tenemos Más que he visto Los gambi Las animaciones Modo desafío Modo fuerte Y débil Para esto es aparte Armas Espada de una mano Róbasela Al expert Zodiac A la invocación Más tocha del juego Que robarle La mejor espada Del juego Para avanzar La daga Es un drop Un posible drop De Un bicho Que se llama Come larvas En el gran cristal O sea En la zona final Del juego Una fecha Me igual Regla Me igual Espada Dos manos Me da igual La katana Masamune Si que interesa En las minas Lushu Dice que está Pues no sé En que parte Pero bueno Supongo que se ve En la siguiente sección Que también Una invocación Valle y secreta La pica de Padoe Dice En Zodiac Aje Ya no tienes que avanzar En el juego Con cuidado Podrás conseguir Como recompensa En la liga De cazadores Ah vale O en las minas De N En uno de los dos sitios El palo Barba de ballena Que es el arma final De Fran Vale En las minas Lushu O en las alturas De Cerobi El bastón Arco Ballesta Se llama Tula Se consigue Dentro de un cofre En el nivel intermedio Zona del sufrimiento En el nivel 61 Juegos Fusil Bomba Escudos Son las armas Hay escudos Hay dos Que es el Non plus Ultra Que se consigue Dentro de un cofre En el palacio subterráneo De Xocheng Que es donde hemos estado Y también como recompensa En la liga de cazadores En la costa de Fon Claro El cofre secreto ese Seguramente Podría tocarte El escudo ese El cofre secreto Como has hecho hoy Claro Yo ya lo he cogido Así que habría que Antes de coger el cofre Habría que guardar partida Y ir probando entrar Que no te lo da Cargas partida Así hasta que te lo den Eso es un coñado Eso básicamente Y luego tenemos El gendarme Que es otro escudo Que dice que se consigue En un cofre invisible En el gran cristal Justo en la zona Donde está La Excalibur Bueno La zona final del juego Ajá Ya está La mejor es armas y armaduras Bueno y escudos Armaduras y cintas No lo pone Esta guía Así que lo tengo que mirar Yo fuera de cámara Pero bueno Todo esto todavía queda Vamos poco a poco Vamos a avanzar Hasta llegar A la parte final del juego Y ahí empezaremos A hacer cosas secundarias Que nos queden Lo típico Para subir a nivel 29 Conseguir cosas Importante Las invocaciones secretas Todo ese rollo Para el nivel que tengo Ya puedo enfrentarme A alguna de las invocaciones secretas Lo que pasa Que como lo llevo El equipo adecuado Aunque tenga nivel Como ya os he dicho Si voy a invocación Me va a matar Básicamente Necesito cosas Pero bueno Poco a poco gente Esto es cuestión de tiempo Como todos los Final Fantasy Dicho esto Por nada más Muchas gracias a todos Y los chicos Se despide de este capítulo En un acuerdo Que sea de Final Fantasy XII Como siempre Si os ha gustado Se le pondrá Con un buen like Que se vamos a ver Que os mude Por tanto Que os subo más ganas Bueno hasta el próximo Adiós chicos